Señor presidente, congresista, su pregunta, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera a través suyo preguntar al ex congresista y ex encargado de la presidencia de la República, el señor Francisco Zagasti, con relación a la auditoría que iba a realizar su gobierno, a la gestión anterior sobre el manejo integral del tratamiento de la COVID-19. Si nos podría, por favor, dar los resultados de la misma. Y también preguntarles, presidente, a través suyo, ¿cuánto costó la compra de vacunas y demás implementos necesarios para atender la pandemia durante su gobierno? A fondo, esto estuvo a cargo y está a cargo de la Contraloría General de la República, que en todo momento acompañó, durante el gobierno de transición y emergencia, nuestras actividades. Yo tenemos que agradecer públicamente el apoyo que recibimos de la Contraloría, que nos permitió trabajar de manera transparente y clara, pero no recuerdo que habíamos hecho durante el breve tiempo que estuvimos a cargo del gobierno, señor presidente, distraído nuestra atención en tareas que pertenecen a la Contraloría. En segundo lugar, como presidente constitucional de la República por sucesión constitucional, no como encargado de la presidencia por su intermedio, señor congresista. Seamos claros, si respetamos la Constitución, tenemos que respetarla íntegramente. Literalmente, la Constitución no habla de un encargado de la presidencia, habla de un presidente de la República por sucesión constitucional.